Este ejercicio lo vamos a resolver aplicando directamente una interpretación geométrica y después vamos a repasar un poquito de trigonometría para justificar un poco mejor lo que vamos a hacer. Ahora, no es demasiado difícil darse cuenta de lo que pasa acá. A mí me dicen que voy a tomar un punto, un vector, yo tengo que ratar un ángulo alfa, después un ángulo vete, después un ángulo gama. Las rotaciones se pueden interpretar como los sucesivos movimientos alrededor del centro y yo voy sumando los ángulos que roto. Quiere decir que la matriz de la rotación según un ángulo gama, esta es la que va en último lugar, perdón, vamos a pararlo bien. La rotación de un ángulo alfa compuesta con la rotación de un ángulo beta compuesta con la rotación de un ángulo gama va a ser, supongamos que gama sea un ángulo por acá, como la rotación de un ángulo gama, o sea que esta matriz será el coseno de alfa más beta más gama, vamos a achicar esto, menos seno de alfa más beta más gama, acá seno de alfa más beta más gama, y acá coseno de alfa más beta más gama. ¿Sí? Yo podría decirlo así tranquilamente. Y si me fijo, pi sobre 12 equivale a 180 dividido 12 son 15 grados. Esto es 7 pi sobre 12, o sea 7 veces 15 son 105 grados. ¿Sí? Y pi sobre 3 es 60 grados. La suma de estos 3 me da 180 grados. O sea que la matriz que a mí me están pidiendo es el coseno de 180 grados menos el seno de 180 grados, seno de 180 y coseno de 180. Esto es. Coseno de pi o de 180 grados es menos 1, seno es 0, 0 y menos 1. Esta sería la matriz que me pido. Bueno, ahí estaría, no tengo mucho más para hacer. Así que ya está resuelto el problema. Pero vamos a demostrar que esto es así, no con tres ángulos. Vamos a hacerlo, y repasar un poco alguna fórmula de trigonometría, con dos ángulos. Supongamos que quiero la matriz de una rotación según un ángulo alfa, compuesta con una rotación según un ángulo alfa. Voy a poner primero esta matriz, matriz de la rotación según beta, producto de la matriz de la rotación según alfa. Esto sería, de acuerdo a la fórmula que ya conocemos, coseno de beta menos seno de beta, seno de beta, coseno de beta. Y esta otra matriz sería similar, análoga, coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Voy a hacer este producto de matrices, a ver qué me queda. Hago esta fila por esta columna, coseno de beta por coseno de alfa. Coseno de beta por coseno de alfa. Este por este, más este por este, o sea, menos seno de beta por el seno de alfa. Muy bien. Ahora, esta fila por esta columna, más por menos, menos coseno por seno, coseno de beta, por seno de alfa. Este por este, me queda, más, menos, perdón, seno de beta, por coseno de alfa. Ahora hago esta fila por esta columna, me queda, seno de beta, por coseno de alfa, más coseno de beta, por seno de alfa. Y por último, esta fila por esta columna. Más por menos, menos, seno de beta, por seno de alfa, coseno de beta, más, coseno de beta, por el coseno de alfa. Para los que hayan visto la fórmula de, seno y coseno de la suma, de ángulos, esto les tiene que sonar familiar, esto, 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 miren, acá tengo, lo que es, coseno de beta, por coseno de alfa, menos seno de beta, por el seno de alfa, es, el coseno, de alfa, si las buscan, si no las recuerdan, las pueden buscar, como el coseno de la suma, y van a ver que es esta expresión. Que se repite acá, en otro orden, pero es lo mismo, coseno de beta, coseno de alfa, menos seno de beta, seno de alfa. O sea que acá tengo, coseno de alfa. Esta otra expresión que hay acá, seno de un ángulo, por el coseno del otro, más coseno, por el seno, es el seno, de la suma, de alfa. Acá saco este menos factor común, y me queda, menos seno, de alfa. Ahí estaría, la demostración, de que yo puedo, directamente sumar, los ángulos, como hice acá. Si lo puedo hacer con dos, lo hago primero con dos, y después con el tercero. ¿Sí? Bueno, es simplemente, una aplicación de fórmulas, que uno debiera haber visto, o debiera manejar, desde el ingreso. Hasta la próxima.